En este tragante culminan litros de agua potable de una fuga que según habitantes de la zona tiene meses sin ser intervenida. Dicha fuga se encuentra en la calle Sevilla de la colonia Montebello en Mexicanos y la situación cada vez se torna más preocupante. Afirman que en reiteradas ocasiones han realizado la denuncia, sin embargo no han sido escuchados. Ante esta situación hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que pongan manos a la obra y les resuelvan la problemática lo antes posible, antes que el agua mine sobre las viviendas o se cree una cárcava. Hacemos el llamado a las autoridades respectivas para que nos brinden una solución y pregunta por qué urge este problema. En la mira que vendremos para Tele2.